El amor que le tengo a usted, yo soy capaz de cualquier sacrificio. Dígame que tengo que ser. Necesito que fina ser mi amante. Maestro, maestro, tranquilo. No le va a pasar nada. Emeliano, Emeliano, quiero escucharlo, quiero escucharlo. Toque. Toque. Llévelo por usted. Lléveselo. Oh, maestro. ¿Cómo lo voy a llevar? Ese es suyo. Todo está bien. Ya no, ya no me pertenece. Esa vaina, esa vaina ya es parte de su destino, Emeliano. Pero, la gente de su tierra tiene que escuchar su música. Y el aire de su país bailará siempre. Bailará siempre con mi viejo acordeón. Sí. Usted será el maestro de los cantores. No, por favor, no me diga esa vaina. Usted se va a poner bien. ¡Papá! 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 Otro piachere. Giuseppe Palermo. El gusto es mío. Tenía muchas ganas de conocerlo. He escuchado cosas maravillosas de usted. A qué lástima que yo no pueda decir lo mismo, ¿eh? Porque mi esposa nunca me había hablado de usted. Soy un viejo amigo de la familia. Mis padres y los padres de su esposa eran muy amigos. Tenía tiempo sin venir por la hacienda porque estuve de viaje. Llegué hace unos días de Barranquilla. Ah, qué hermosa ciudad. ¿Y usted qué hacía por allá? Pasando vacaciones con la familia de General José María. ¡Oh, qué bueno! Al fin, una buena noticia que mi esposa tiene amigos tan refinados como usted. A mí ya me estaba preocupando que ella solo hace amistad con los peones de esta hacienda. Mas yo espero que usted esté de acuerdo con eso, ¿no? Completamente de acuerdo. Yo mismo se lo había dicho a Blanca antes. Qué bueno escucharlo hablar así, Fiorentino. Porque creo que usted y yo nos vamos a llevar muy bien, ¿eh? Quiebra mi voz Ya traigo tu compañía Y ahora se la das a Dios Yo por lo que digo yo Que baila la vida mía Por eso le digo yo A Dios le voy a decir Yo puedo vivir en mí A través del acordeón Corre, Emiliano ¡Abrita! ¡Abrita! ¡Abrita, por favor! ¡Abrita! Corre, corre, Emiliano ¡Abrita, Aurora! ¡Abrita! ¡Ay, Marita! ¡Ay, Marita, Marita! ¡Ay, Aurora! ¡Mamira! ¡Mamira! ¡Corre! ¡Mamira! Ahora sí le llegó su hora. Me temo que no les tengo muy buenas noticias. Por la llaga de Cristo. El golpe que sufrió su hija en la cabeza fue bastante fuerte. Dígame, doctor, que se va a aliviar. Lo siento, doña Berta, pero... si su hija llega a pasar de esta noche... es probable que nunca más despierte. ¿Y usted qué va a hacer? O sea, niña, ¿no se puede quedar así? Lo mejor que pueden hacer es llamar al padre conmigo. Él las podría ayudar más que yo en esta situación. No. ¡Déjenos ir! O por lo menos déjenle ir a ella. Para la ley ella es una punitiva. Cometió un crimen, lo van a tener que pagar. ¡No, señor! Ella la tenía bella amenazada. ¿Qué quería? Eso no es lo que ella se merece de una niña. Vamos a saltar la llamada mentirosa en mi cara, chicos. ¿Acaso usted quién se ha caído? ¡Párenmate! ¡Párenmate! ¿Qué está pasando aquí, oficial? Acabamos de capturar dos fugitivos. ¿Fugitivos? Ese joven y la señorita que lo acompaña gozan de mi completa protección. Así que le ordeno que lo suelte inmediatamente. Diga. Ey, usted no viene siendo. Emiliano, hombre. Sabía que volveríamos a encontrarnos. Oiga, vea, usted viene siendo... ¿El mismo? A su servicio. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡Dios mío! ¡Manito! Hombre, más que agradecerme a mí, debe agradecerle a la señorita Salomé. Ella fue quien la avisó al alcalde y este a su vez me informó lo que estaba sucediendo. ¡Salomé! Yo también tengo que agradecerle a usted. Porque si usted no hubiera llegado, nos hubieran matado. Yo estuviera muerto. Todavía tengo el corazón que me late así. Emiliano, yo le juré por mi honor que un día le iba a pagar lo que usted dice por mí. Y ya ve, ya estamos a mano. Ahora, ándese con cuidado que todavía corren peligro. El jefe de la guardia es su enemigo declarado. Y sé que no se dará por vencido. Además, él goza de los favores de mis enemigos que tratarán de pasar por encima de mi autoridad. No me preocupes. Yo también sabía esa vaina. Y precisamente ahora le estaba dando gracias a mi Dios porque nunca, nunca me desampara. Casualmente hoy sale un vapor hacia allá, hacia mi tierra. Esta misma noche nos embarcábamos ahí. Emiliano, gracias a Dios de estar salvo. Emiliano, manito. Señorita Plomé. Gracias a Dios y gracias a usted. Ya me contaron. ¿Y usted qué hace así vestido, oiga? ¿Para con qué me va a salir? A ver, Emiliano, así como vos renuncié al seminario. ¿Y adivina por qué? Salomé y yo. Salomé y yo. Caramba. Enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo mío no era el sallo, definitivamente. No, después de conocer esta maravillosa e increíble mujer. Ah, no, eso sí se lo digo. Dios de entrada. Te deseo la mejor de las suertes. Le vamos a echar mucho de menos. Muchísimas. Padre. Padre. Perdón. Perdóneme por qué he pecado, padre. Confiesa tus pecados, hijo mío. Padre, desde la última vez que vine a confesarme he hecho mentiras. Y lo peor de todo es que tengo que seguir diciéndole. Yo espero que Dios me perdone por eso. Hijo mío, ¿por qué dices que tienes que seguir haciéndolo? Padre, ¿por qué? ¿Por qué me lo pidió Blanca? No te metas con esa muchacha. Es una pecadora. No dejes que te tiente. No, padre. Padre, hay que ayudarle. Hay que ayudarle. Esa mujer está viviendo una situación muy deshichada y todo es por culpa de su marido. Continúa, hijo. Continúa. Padre. Imagínense que el marido está casado con ella porque la tiene obligada. La tiene que... Entonces, tío, ahora el hijo ya tiene que darse. Pero es que... Es que ya me metí con el mueble. Es que yo tengo una herida muy honda que me duele. Es que yo tengo una herida muy honda que me mata. Y un hombre así mejor se muere. Ay, para ver si así descansa. Ay, 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 ay. Me estoy muriendo. Ay, 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 ay. ¿Quién es ese hombre que canta tan bonito? Yo he. Ay, ay, ay. Ay.